Ya venía coltar En su parte de aquí se lo voy a enfrentar la semana por la final ¡Ojo! ¿Te vas a picar? ¿Te vas a picar? ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Vale! Tío, no puede ser que me haja ¡Que hay el truco! ¡Que barbaridad! ¡Que hay que hacerlo para allá! ¡No, porque! Gracias.